¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karlas Nodes y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. En el video del día de hoy vamos a hacer el Planea Conmigo el mes de junio. Estoy muy emocionada porque voy a hacer algo que yo solía hacer mucho cuando comencé con estos los apuntes bonitos. Espero que les guste mucho y se inspiren mucho ustedes para hacer el suyo. Ustedes van a estar viendo este video el 30 de mayo y yo sé que es un poco apresurado. Quedan dos días para hacer su bullet journal para que ustedes lo hagan o inspirándose o algo por lo parecido. Pero no importa, yo sé que muchos iban a tener tiempo de hacerlo. Y si lo hacen recuerden etiquetarme en mi Instagram en las historias para que yo los vea y las pueda repostear en mis stories. Entonces vamos a comenzar con el video. ¡Suscríbete al canal! Sé que no soy la única de esto, pero no saben la satisfacción que me da que junio empieza... O sea, el primero de junio es lunes. Entonces no sé, es como... Está súper ordenada, no sé, estoy loca, perdón, vamos a comenzar. Actualmente así se ve mi bullet journal. La verdad es que sí lo sigo ocupando demasiado porque como les digo, acabo de terminar el semestre, pero ahorita entré a clases de verano, entonces lo sigo usando demasiado, demasiado para organizarme. Esta hoja es una hoja de mis pagos de cosas adultas, ya saben ustedes. Voy a dejar esta hoja porque igual todavía quedan unos cinco días de mayo, entonces no sé, por cualquier cosa. Así que vamos a comenzar con la parte de acá. Ok, voy a usar esta cosa que se llama masking líquido. Se las voy a presentar. Esta cosa se llama masking líquido y es de dioses, de verdad. Creo que este ya está seco porque ya ni suena, pero este sí, se ve que sí. Está creo que hasta nuevo este. Lo que hace este es que es un líquido literal que lo vas poniendo donde tú quieras. Lo chido de esto es que se seca en el papel y ya cuando quieres retirarlo nada más como que le arrancan los pellejitos y eso hace que quede en blanco la hoja. Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar esto. Les soy sincera, no tenía la menor idea de qué hacer en la página. O sea, como que ya tenía la idea así súper vaga, así como en lo profundo de mi cerebro de que quería unas manchitas en la página. Pero al final terminó siendo otra cosa súper diferente porque dije, ok, si voy a poner la palabra con el masking líquido, pues tengo que cubrir eso de otro color para que cuando arranque el masking, pues se vea blanco. Entonces tuve que llenar la página mucho. Al principio era una idea súper vaga de que eran manchitas, pero muy poquitas, algo más minimalista. Pero luego dije, no, pues no, si ves minimalista ni siquiera se va a ver el masking líquido y no se va a ver chido. Entonces decidí, pues, llenarla toda. Pero al final sí me gustó el resultado, ahorita lo van a ver a ustedes. Si esta cosa del masking líquido no funciona, me voy a poner a chillar porque ya cubrí toda la portada. Entonces, changuitos porque sí funcionan y porque no se arranque la hoja, porque no sé qué tanto aguante este gramaje de hoja. Se comienza a arrancar. Este es el masking. Arranquemos ahora todo. Bueno, pues ya terminamos la portada, pero ahorita lo importante es esto. Vean, no se traspasó nada. Aquí se ve manchado. Está duro, o sea, se traspasó un poco. Pero fue porque me pasé de agua y en la parte de acá lo hice con muchísima agua. O sea, lo demás lo hice ya, o sea, prendí. Pero sí, aquí me pasé de agua y por eso se ve así. Entonces lo que voy a hacer ahorita es decorar estas páginas con la misma gama de colores que, pues, utilicé acá. Entonces, let's do it. ¡Suscríbete al canal! Cada vez que intento hacer un estilo minimalista siempre termina siendo completamente lo contrario. Y es que ahí poco a poco me voy dando cuenta que ese no es mi estilo, de verdad. Cada vez que lo intento hacer, a mí en lo personal me encanta. Y no sé si a ustedes les guste o no, siento que ustedes ven mi contenido por mi estilo o por cómo es que yo hago las cosas. Porque hay mil study grammars, hay mil personas que hacen ya este contenido actualmente. Pero siento que hay muchos estilos, cada persona tiene su propio estilo. Pero no sé, o sea, cada vez que intento hacer algo minimalista no funciona. Ustedes se han dado cuenta que digo, ¡ay, voy a comenzar a hacer esto minimalista! Según este, Bullet Journal iba a ser minimalista y no terminó. Termino siendo 100% lo contrario. Pero a mí, en lo personal, sí me encantan las cosas minimalistas. Cómo se ve, cómo las hacen las personas. Hay mil study grammars que lo hacen minimalista. Y de verdad, me encanta cómo se ve. Lo he intentado y nada más no me sale. Pero pues ni modo, ¿no? Creo que ese es mi estilo y al final siempre termino haciéndolo conforme a mi estilo. Creo que sería realmente un reto para mí hacer algo minimalista en el Bullet Journal. Pero quizás para un próximo video. Un tip que yo siempre les he dado por Instagram es que este tipo de papel me preguntan mucho de dónde lo pueden conseguir. Y no les voy a mentir. O sea, este papel es un papel muy conocido. En todas las papelerías los venden como papel craft y es súper económico, de verdad. Del metro te vale como 5 pesos mexicanos. Pero yo no lo compro porque luego los antojitos, cuando van a comprar antojitos, las tortillas de la casa, qué más, cuando compran pan o algo por lo parecido, siempre te dan este tipo de papel. Que es una bolsa de papel literal. Entonces como es súper económico lo dan en eso y pues nosotros nos sirve para decorar. Entonces reutilicen cuando vayan a comprar tortillas y además se guarda el olor a comida. A mí normalmente nunca se me acaban los plumones, de verdad. A pesar de que los uso mucho, siento que las tintas no se acaban tan rápido. Los únicos plumones que neta sí se me acaban son los Crayola, pero porque esos los uso así de que a diario, todo el tiempo y un buen. Pero me he dado cuenta que mis plumones My Liner ya están muriendo, se los publiqué en Instagram. Y es que ya no pintan, o sea, ya esos plumones que usé en este momento eran los que más pintaban de ahí en fuera. El gris ya no pinta para nada, el verde ya no pinta para nada. Pero es que estos de verdad los he estado usando demasiado. Y al parecer me duraron un año porque exactamente en junio del año pasado, o no me acuerdo. No, más de un año, como por febrero del año pasado me los compré. Y hasta apenas se vinieron a desgastar, pero sí. Ahora sí hay que decirle RIP a mis plumones My Liner. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!